Todo el operativo que hay por el día de la primavera, sabemos que los festejos son muchos, que va a estar recontra movido, no solo esta jornada, sino durante todo el fin de semana, porque claro, hay muchas alternativas para los chicos. Ricardo, ayer anunciaron cómo va a ser el control para este Día del Estudiante y entre otras cosas hablaron de 2.000 policías, ¿no? Exactamente, van a ser los encargados de tener bajo control los festejos estudiantiles, con 40 puestos fijos, algunas unidades móviles que van a recorrer fundamentalmente los espacios verdes, más solicitados por los chicos, los espejos de agua como el Carrizal, Potrerillos en el sur también, que hay varios diques que habitualmente convocan a la juventud para estos festejos. Camping, rutas provinciales también. Y a propósito de cambio, otra vez un grupo de jóvenes fue descubierto con bebidas que habían supuestamente ocultado, enterrado en la previa a la llegada del 21 de septiembre. Sí, ocurrió en Valle Grande, en San Rafael, más de 20 bebidas alcohólicas, entre Fernet, vodka, cerveza, bueno, todas estas botellas fueron decomisadas y trasladadas al juzgado. Y en este contexto, fuentes policiales señalaron que aparentemente las habían desenterrado, las tenían ya en el interior de las carpas, en algunas mochilas, y bueno, justamente ante este escenario se puso un nuevo control de ingreso al Valle Grande y ahí se van a estar realizando operativos sorpresa en complejos de cabaña y también en campings de la zona. En todos los casos de estos decomisos previo a la llegada del 21 han sido menores. Han sido menores. Y bueno, las bebidas alcohólicas han sido decomisadas, destruidas. Y los chicos llevados de las pestañas a los papás. Los eventos aprobados son los que se van a realizar en el Club de Pesca General San Martín, en el Carrizal, en el Camping El Pelícano, en el Carrizal en Rivadavia, Primavera Folk en Guaymallén, en la Universidad Nacional de Cuyo Rock, en el campus universitario, Banda 21, que va a estar en El Santo, en Maipú, y Primavera Fest, en Casa Moro, de Malargue. Y desde el ministerio indicaron que se van a intensificar todos los operativos, como te contábamos, viales diurnos y nocturnos. Y te voy a decir más, recordá que tenemos diferentes recitales que se van a realizar también en algunos departamentos como La Valle, Godoy Cruz, Luján, Guaymallén, y el Rock en el Parque, que va a estar específicamente en la Universidad Nacional de Cuyo, que siempre despierta interés porque el parque suele ser uno de los lugares más elegidos por los estudiantes para pasar justamente su día. Y como en tres ediciones anteriores van a tener este evento en particular, la participación de algunas de las más convocantes bandas locales. Así es que empieza a las 12 en la Plaza Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Dentro del operativo de seguridad se ha previsto también la presencia de equipos de buceo en los espejos de agua. Enseguida vamos a estar conversando con gente especializada en esta práctica, que son bomberos oficiales, cuerpos de bomberos de la Policía de Mendoza, y particulares también que participan, convocados por las autoridades oficiales, de este grupo que necesita incrementar su fuerza para estos eventos. Se desperdican por toda la provincia. Y te sumo a más eventos atractivos. En el Gran Mendoza va a sonar la música desde hoy hasta el domingo, combinado con los kioscos escolares como por ejemplo los de Maipú. En el Parque San Vicente de Godoy Cruz, desde las 12, va a estar Mano Arriba, Salva Pantallas y Bandas Locales. En Luján va a haber bandas nacionales de peso como Babasónico, porque va a estar esta noche a partir de las 23, y las pastillas del abuelo a partir de las 23 de mañana. Va a ser en el predio Feriagro. Además, la Municipalidad de Guaymallén invitó a Manuel Jorbeler y a los convocantes mendocinos de Mi Amigo Invencible, que presenta en su show para las 20 en el Julio Le Parc con entrada gratuita. Y en San Rafael, más precisamente en el Parque Hipólito Yrigoyen, la banda elegida va a ser nada menos que Turf, que va a animar el sur provincial, junto a otros 8 bandas locales. Las actividades comienzan a las 11, aunque dicen la música empieza a partir de las 3 de la tarde. Son muchas, variaditos, para todos los gustos, así que va a estar bastante esparcido el tema de los festejos estudiantiles.